Mi decisión de jugar con Lucas es una decisión personal, para eso me contrataron acá, yo decido jugar con Lucas, seguramente que el próximo juego va a ser Gonzalo y miraremos que acontece, seguramente que si gana, si ganamos, si no hace goles, ustedes van a hablar que mire si si no fue mal, si por el contrario no hace gol, me van a preguntar que por qué no jugó Lucas, entonces esto es fútbol profesional, es fútbol de rendimiento, es fútbol de ganar y desgraciadamente hoy no ganamos.